¡Taya ha! Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de El Gato Chino. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante curioso y es una pregunta que seguro que os habéis hecho la gran mayoría de vosotros. Y es ¿cómo hacen los chinos teniendo un idioma tan complicado, con miles de caracteres tan complejos? ¿Cómo hacen para escribirlos en ordenadores, en teléfonos, no? ¿Cómo hacen para chatear de manera rápida siendo un idioma que a primera vista parece tan complejo? Y eso nos lleva a un personaje histórico que se llama Chou Yu Wang y que es una persona que murió el año pasado con 111 años de edad y es relevante por tres razones principales. La primera porque en su 111 cumpleaños, justo un día antes de morir, portaba con total dignidad un sombrerito de princesa como este que estoy llevando a modo homenaje. Lo segundo porque tenía un blog, que para ser un hombre tan mayor es muy curioso, y utilizaba referencias pop como Harry Potter, que es una cosa que a mí me ha sorprendido bastante. Y en tercer lugar por ser el inventor del Pingyin, que es un método de escritura del chino que utiliza caracteres romanos y gracias al cual cráneos occidentales como el tuyo y como el mío lo tenemos muchísimo más fácil para pronunciar y aprender el idioma chino. Y además, esto ayudó a que cientos de millones de chinos fuesen alfabetizados. Y para que sepáis un poquito más sobre este hombre, os he preparado una biografía en 30 segundos. Chou Yu Wang en casi 30 segundos. Chou Yu Wang nació en 1906 cuando no había ni fotolog, ni familia con dinero. Más dinero, mucho más dinero. Pero acaban arruinándose. Pese a todo, gracias al dinero de amigos y familiares, Chou Yu Wang consigue graduarse en económicas. En 1933 se casa con Chang Yun-ho y forman este matrimonio antiguo a chino que ves en la foto. En 1945 empieza a trabajar para el banco chino Xinhua Ing-hang y es destinado a Estados Unidos donde trabaja en Wall Street. Finalmente, en 1949, con la victoria de Mao, él y muchos intelectuales vuelven a China con la idea de fundar una nación próspera. Bueno, y ahora estamos ya un poquito más en contexto, ¿no? Los comunistas se habían hecho con el poder de China y habían mandado a fregar a los del Kuomintang que se fueron a Taiwán a intentar mantener viva la República de China. Pero bueno, es otra historia que no nos concierne hoy. Y en aquella época en China, el 85% de la población no sabían leer ni escribir. Entonces Mao, que era un hombre al que le gustaba pensar mucho, se dio cuenta de que quizás el idioma chino estaba lastrando el desarrollo del país. Y para ello quiso crear tres comités. El primer comité fue el encargado de seguir expandiendo el mandarín como idioma oficial del país, que ya lo era desde 1912. El segundo comité fueron encargados de simplificar los caracteres, ¿vale? Y de que caracteres como este se convirtiesen en este. No obviamente en sí unos son más bonitos o más feos porque los tradicionales todavía se utilizan en Hong Kong, se utilizan en Macao, se utilizan en Taiwán, se utilizan en otros idiomas, en el japonés. Y bueno, la gente que ha utilizado los tradicionales, para ellos los simplificados les parecen una auténtica monstruosidad. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y el tercer comité fue el encargado de crear una escritura con caracteres romanos que permitiese, digamos, transcribir los caracteres chinos, ¿no? Poder escribir la pronunciación. Y aquí es donde entra Zhou Yowang, con un equipo de unas 20 personas, que en tres años consiguieron, con solo 26 caracteres romanos y cuatro tonos, que están representados, digamos, con líneas encima de los caracteres, con eso consiguieron representar la pronunciación de miles y miles de caracteres, ¿vale? Por ejemplo, oso panda, que en chino es Xion Mao, aquí podéis ver los caracteres, y debajo así sería como se escribe con Pinyin, ¿vale? Y bueno, este es el sistema de escritura que más se utiliza para móviles y ordenadores, ¿vale? Simplemente, con el teclado del ordenador o el teclado de tu móvil, tú escribes el Pinyin, no hace falta que pongas los tonos, y digamos que te ofrece una lista de predicciones, de caracteres, tú simplemente tienes que seleccionar el que es y seguir escribiendo el resto, ¿vale? Puedes escribir palabras enteras, incluso frases enteras, e ir eligiendo uno a uno, tocando en la pantalla. Hay otras formas de escribir. Es decir, se puede escribir directamente dibujando los caracteres en un pequeño cuadradito, y digamos que el ordenador, bueno, el ordenador no, en este caso el teléfono, te lo reconoce y te dice qué carácter puede ser, y tú los vas marcando. Y también hay sistemas de escrituras por trazos, ¿vale? Hay uno, por ejemplo, muy famoso que se llama Chuying, que utiliza mucho en Taiwán, y yo la verdad no tengo ni idea. A mí me parece súper marciano, yo siempre utilizo el Pinyin, es el más sencillo, y a mí desde luego es el que más me ha facilitado la vida. Y a estas alturas del vídeo seguro que muchos os preguntaréis cómo el Pinyin no ha conseguido destronar por completo a los caracteres chinos, si son todo ventajas, ¿no? Que lo estoy vendiendo aquí, que parece esto la quinta esencia de la escritura china. Pues hay muchas razones, pero yo destacaría principalmente tres. La primera es que el Pinyin es horrible, ¿vale? El Pinyin es súper feo, ¿y quién quiere reemplazar unos caracteres tan bonitos, trazados, con miles de años de historia, por unos caracteres romanos con unas líneas encima que son súper feos? Ya lo hicieron con el vietnamita, y ahora se escribe con caracteres romanos, y a mi parecer, con todos los respetos, es súper feo. Intentemos no caer en los mismos errores. La segunda razón es que la mayoría de los dialectos en China, el shanghainés, el cantonés, y bueno, tantos otros, se escriben con los mismos caracteres, digamos que han sido una especie de pegamento comunicativo para mantener unido un país que culturalmente es tan diverso. Y por último, las palabras homófonas en China. El mandarín tiene muchísimas palabras que se pronuncian igual, entonces cuando las vemos con caracteres son distintas, pero cuando las vemos escritas con Pinyin, que es una forma fonética, no una transcripción, son iguales, y si nos falta el contexto de una conversación, podríamos hacernos un completo lío, ¿vale? Por ejemplo, la palabra youyu puede significar debido a, o puede significar calamar, ¿vale? Entonces si nos falta un poquito de contexto, puede ser un auténtico lío. Y para concluir, digamos que el Pinyin es una ayuda a los caracteres, se necesitan mutuamente. Los caracteres sin el Pinyin lo hubiesen tenido muy complicado para mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo en esta época digital. Y por otro lado, el Pinyin sin los caracteres, pues solo nos lleva a un abismo de fealdad y de confusiones homófonas en el que, desde luego, no quiero que caigamos. Así que le debemos todo, todo nuestro respeto a Choujo Wang, a su gorrito de princesa y al legado que ha dejado con la invención del Pinyin. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis compartirlo con vuestros amigos, os podéis suscribir si no estáis todavía, y le podéis dejar un like, que sería maravilloso, sobre todo, por Choujo Wang y su gorrito de princesa. Más adelante, en 1943, empieza... 1943, ¿no?